Este es un vídeo, a ver, no tenía pensado hacerlo, pero bueno, me ha hecho mucho gracia para que vosotros veáis el nivel de cómo está la cosa, ¿verdad? Como ya sabéis, ayer día 1 de diciembre, el rey Musesix cumplió 7 años desde que fue lanzado, ¿vale? Como veis, se lanzó el día 1 de diciembre de 2015, ¿vale? Para todas las plataformas como tal. ¿Qué ocurre? Uf, madre mía. Ayer, yo ya voy a decir la verdad, ayer cuando estábamos, bueno, cuando se supo que era el séptimo aniversario del juego como tal, tal y cual, preguntaron por ahí, oye, ¿creéis que van a hacer algo especial por estos 7 años? Yo dije, a ver, teniendo en cuenta cómo es Ubisoft o cómo es Remusixix, que a mí se literalmente en el mismo momento, digo, seguramente, la verdad, pero no creo que sea algo que no... uf, madre mía, estoy dando la risa, tú. Uf, que no creo que sea algo demasiado importante, demasiado tal, en fin, en su línea, pero la verdad es que me he sorprendido y mucho, la verdad. De hecho, bueno, lo estoy viendo por aquí. Ayer, gente, desde la cuenta oficial de Remusixix hicieron esto, tío, madre mía. Dice, ellos crecen tan rápido, feliz testimonio de cumpleaños de Remusixix, gracias a nuestros desarrolladores por continuar haciendo que este juego sea lo mejor posible. Bueno, cosas de copia pegada, mirad esto, tío. ¿Qué cojones es esto? ¿Cómo es posible, gente, que una empresa tan grande como Ubisoft, que a su vez está, oye, que llevan 7 años en el juego, hagan esta tontería? Así que cualquiera de vosotros que tenéis cero conocimiento, o la gran mayoría, ¿vale? Que no tenéis conocimiento como tal de Photoshop, podéis hacer esto o mucho mejor. ¿Cómo es posible que estén 7 años? En vez de coger y ponerle una imagen todo guapo, no sé qué, no sé cuánto. No, 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 hagan esto. ¿Qué es insentido? What the fuck? Literalmente, yo creo, gente, mi más sincera opinión. Esto es oficial, ¿vale? O sea, como veis por aquí arriba, es de la cuenta oficial de Remusixix, de Remusixix, con 2 millones y algo de seguidores. En plan, yo creo literalmente que se olvidaron de que era su séptimo aniversario y dijeron, hostias, porque encima esto, como veis, lo publicaron a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. O sea, yo creo que se lo he olvidado por completo, la verdad. Y no publicaron nada, absolutamente nada. No iban a publicar nada por común, un día normal y corriente. Pero dijeron, hostias, que cumplimos 7 años. Vaya, vamos a... Uy, vaya, que no hemos dicho nada a los editores y diseñadores para que hagan nada. Hostias, Federico, tú sabes que usas a Photoshop. Bueno, contratado. Adelante, haznos ahí una, para que tú lo sepas, que salga un mapa de R6. En este caso, cualquiera, la verdad. Que aparezca una tarta por ahí también, que aparezcan dos operadores y con las palabras Happy Birthday Siege. Pues literalmente. Qué puta vergüenza, tío, ¿qué es esto, tío? A ver, le puse por aquí un mensajito, que era algo así como, bueno, mi primo chico Miguelito haciendo wallpaper para la escuela, literal, ¿eh? Es que, no sé, era muy ridículo, la verdad. Yo no lo puedo creer, con la parte que mueven y no les da para contratar a un buen diseñador. Totalmente cierto, solo hace mi hermano en plástica, literal, ¿eh? Los guerreros R6 te necesitan, estás invitado al cumpleaños de Santi, habrá comida en juego, no faltes. Literal, tío, qué cojones, tío. Uf, yo cuando lo vi dije, tío, no, no, no puedes decir, tío. Miré y dije, no, no, si es la cuenta oficial, tío, en serio, tío. A lo juro, gente, o sea, no creo ni que la tengan hecho mal a propósito, ¿vale? No tienen ese nivel de seedpot, es decir, de postear mierda a propósito, ¿vale? Si lo hacen es sin querer, como por ejemplo en este caso. Y ahora te digo, a las 10 de la noche, que es que normal, suelen publicar todo mucho antes. A las 6, a las 8, como muy tarde, 9 y poco, si acaso, ¿sabes? Una locura. Pero bueno, gente, vídeo cortito, solamente para decir esto, que ayer se cumplieron 7 años desde que el juego fue lanzado. Y en fin, cositas. ¿Habéis lo que pone por aquí? Bueno, por aquí nada más que van a decir, cositas, bueno, los pajeros, ¿vale? El chaval este es un pajero de cuidado, tú, madre mía, nada más que le interesa esto, en fin. Bueno, obviamente por la gente quejándose, no sé qué, no sé cuánto, luego otra gente haciendo un poco la pelota. No, la verdad, no merecen nada, literalmente yo, por eso no felicité ni el año, no me he engañado eso. O sea, cogí y puse ese mensaje literalmente, digo, mi primo chico Miguelito, cuando vaya a la escuela, en plástica, haces este dibujo mejor, ¿sabes? Máratela. En fin, madre del señor. Ay, Dios mío, esto, esto, esto es para cagarse, ¿vale? ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. ¡Taluego, eh! Pero dale, que te veo. Te veo. Te veo.